5, 4, 3, 2, el track 5 de la cantina Bienvenidos a nuestro track 5, aquí están los recomendados para esta semana Como siempre una muy buena música que le venimos a recomendar a todos Para que sigan allí sintonizados, mi nombre es Julián Salazar Y empiezo con el track número 1, oiga bien al título de esta canción Se llama Infiel, lo hace Carol Torres Una canción que nos presenta esta bellísima intérprete popular Además un video realizado por Alejandro El Kiko López Lo que da fe de su excelente producción Infiel en el track número 1, Carol Torres Cuando un ángel está queriendo entregar todo por su hombre No le importa sufrimiento No te dabas cuenta que lo nuestro poco a poco se moría Desde hace mucho tiempo El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Lo estoy escuchando, venga y dígame acá Usted no es invitado pa' venirse a burlar Quiere saber mi historia, se la voy a contar Después de que la escuche, me puede criticar A continuación, dos grandes artistas que unen fuerzas recorriendo los medios de comunicación Para reafirmar el éxito de esta canción Que sin haberle hecho promoción Ya había pasado los 20 millones de reproducciones en YouTube ¿Se imaginan lo que pasará ahora? Pues ellos son Jason Jiménez y Johnny Rivera Se llama Siga Bebiendo en el track número 2 Voy a empezar mi historia, se la voy a contar Que cuando el amor llega, no mira la edad Una mujer mayor me enseñó lo que es amar Pero me traicionó y no me enseñó a olvidar Pobre muchachito, yo le quiero decir Perdone que otra vez yo me vuelva a reír Cuando un amor se va, pues déjelo ir Con tantas mujeres, por una no se va a morir Siga bebiendo y disculpe si me oyó Es que me dan risa los que lloran por amor Puede reírse si usted quiere, señor Pero no he terminado, escuche por favor El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Hace tiempo que me enredas y me tramas Con embustes sin salida, con patrañas Que me causan gran dolor Si hay un artista que le ha ido de maravilla este 2018 Es el Jesse Uribe Imparable está Jesse Uribe Después de su gran éxito Dulce Pecado Ahora hace su nuevo lanzamiento El cual promete ser otro garrotazo de la música popular Se llama El Último No En el track número 3, Jesse Uribe A veces disfrutamos y vivimos Démosle el último no a nuestro amor Pero déjame si existe alguien mejor que yo No me des a cuenta gotas el último adiós Moriría si lo sé por otras bocas Sé valiente y bien frentera Quiero oír lo de tu voz Pero vete ya si existe otra nueva ilusión Y no temas destruir mi pobre corazón Perder para conocer nunca es perder Hazlo pronto y sin vergüenza Honrando nuestro querer El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina No lo molestes más Se aburrió de las cosas Que tú nunca le das Ha encontrado conmigo El amor y el abrigo Y ahora de nuevo el turno para las mujeres Y ella sí que la sabe representar muy bien Estoy hablando de Franci La voz popular de América Un artista que recorre todo a Colombia Y sigue conquistando Ecuador y países de Europa Con todos sus éxitos Y particularmente demostrando Que sigue siendo una gran impulsadora Del género popular internacionalmente Déjalo libre en el track Número 4 con Franci Déjalo ser feliz conmigo Te prometo cuidarlo Respetarlo y amarlo Y que nunca le falte mi abrigo Ay pero déjalo libre Déjalo armar un nuevo nido Necesita una dama Que en verdad lo valore Y lo tenga viviendo en un castillo De amor y de mucha pasión Él merece eso y más Por eso está conmigo El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Que no me entierren en una tumba fría Donde me coman poco a poco los gusanos A todos muchísimas gracias Sigan conectados Recuerde visitar www.lacantinadesergiozapata.com También en Instagram Síganos Dele me gusta Deje sus comentarios Porque siempre te traemos Los mejores recomendados De la música popular Que mi cuerpo se convierta en ceniza Nos despedimos con esta El charrito negro El gran ídolo de multitudes Que no para de añadir éxitos A su gran catálogo Sus canciones son coreadas Por niños y adultos Tanto en Colombia Y el exterior Hoy nos presenta esta canción Letra de nuestro director Sergio Zapata Y que expresa el deseo De muchos para luego de su muerte Se llama Mi cuerpo en cenizas El charrito negro En el track 5 Un abrazo para todos Si me he librado De este sufrimiento De estar postrado En una dura cama Y así morir En medio del tormento Mal bien hagan Por mí una gran fiesta Por los años Tan buenos vividos Por volver Al agua Y o a la tierra Pues de allí Es donde hemos venido 5, 4, 3, 2 El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Todo Colombia conoce la Casa Verde En más de 180 ciudades y municipios Centro Naturista La Casa Verde Los mejores productos de origen vegetal Para prevenir las enfermedades El centro naturista más grande del país La Casa Verde Llámenos hoy mismo Línea Nacional 313-608-5351 Centro Naturista La Casa Verde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!